que no se van a descontar durante estos cuatro meses, durante estas cuatro coparticipaciones. Uno es el fondo permanente y el descuento que se le hace todos los meses y la devolución de la cuota del fondo permanente. Generalmente los municipios van utilizando este fondo permanente para diversas acciones y bueno, luego se les descuenta en esta oportunidad, durante cuatro meses no se les va a descontar. El fondo anticrisis o desistencia financiera, que realmente fue un fondo que en noviembre del 2018 vino a ayudar a suplir, a paliar la situación económica acuciante que tenían los municipios y comunas. Más de 100 municipios o alrededor de 100 municipios echaron mano de este fondo y se empezaba a devolver, lógicamente descontado de la coparticipación. Bueno, durante cuatro meses no se va a descontar tampoco. Y el fondo de créditos para obras domiciliarias de gas natural, que también es un fondo que habíamos, un programa de asistencia económica que habíamos puesto en funcionamiento para que los municipios y comunas pudieran llevar el gas que estaba en los troncales, que se hicieron en toda la provincia, fue una obra emblemática del gobierno provincial, que pudiesen llevarlo a cada uno de los puntos geográficos de cada barrio, de cada localidad. Ministro, la segunda consulta tiene que ver con el tema control de precios. La decisión del gobierno nacional de que se articule a través de los intendentes. ¿Cómo se va a llevar a la práctica esto? ¿Cómo lo ven ustedes aquí desde la provincia? La verdad que ya lo hemos hablado con los intendentes, ya muchos están firmando este convenio para poder salir a controlar con esta lista de precios que se le va enviando a cada uno y ver si hay un desfasaje grande entre el precio que se le envía y el precio que el comerciante, el supermercadista, el despensero tiene en Góndona. Lo veo, a ver, creo que es una herramienta importante. Creo que hoy los municipios y comunas, además de esto, están llevando adelante muchas acciones. Son la primer trinchera, el primer mostrador ante una situación tan complicada y tan diferente como la que estamos viviendo. Y es por ello que también tienen los recursos físicos y materiales absolutamente colapsados, si se quiere. No creo que todos los municipios y comunas puedan firmar este convenio. No creo que lo hagan todos y que todos vayan a controlar. Pero sí estoy convencido que es una herramienta importante, sobre todo para aquellos municipios más grandes.